Bueno y continuamos y vamos a detrás de... detrás de Estuardo Estuardo se va Se fue Pato, ponte ahí No hombre, no se vaya Es cierto que lo estaba quemando pero no fuera tanto No hombre, no se vaya No se vaya, quita la llave de mi moto y no le prende esa No se vaya No se vaya un vestuardo Bueno, no se vaya así de malacate Pero retirarse de ella si puede Pero no se vaya de un hijo grande Imagínese, yo no sé por qué diablos lo hace Si está bien, si ella no quiere que yo tenga nada que ver con ella Pues está bien, pero no sé por qué por el niño Mira Estuardo, una cosa le voy a decir Corra más así porque aquí vamos a rebajar Ni me voy a correr detrás de este Me arde la garganta Bueno, sean muy bienvenidos amigos suscriptores Esperamos que con todo esto que ha pasado en estos videos No los hayamos ofendido Y si los ofendimos, que nos disculpen ¿Y usted qué diablos le pago en esa camisa? Vaya hasta adornos que me las hacen a ti ¡Ah! ¡Las bichas! ¿Quién empezó a romperlas? La canta de almacén Mira Hoy me voy a comprar una camisa nueva Yo se la compro ¿Vas? Y dos, le voy a comprar tres Cinco Vale Y ese anillo que hay aquí también Me lo regalan ¿Y qué? El anillo ¿Y usted por qué? No Juanito, estas mujeres ya después ¡Ese es amor! Estas mujeres después solo son desprecios Cuando usted ya quiere hacerse cargo de los niños Hasta luego le traban a la ropa Y vale que me vino No, porque tal vez me traban a la ropa Y eso hubiera hecho chulada Eso hubiera hecho chulada Eso hubiera hecho pero chulada Estaba enojada Entendela Y vos no me estas hablando que por tu culpa también vos Yo no, me disculpen Yo no soy la Karen señor No, usted es la... ¿La otra? La otra que casi pega con el nombre Karen Si, casi, casi Solo le quitamos la cera y le ponemos la calle Y la calle ¿Qué? ¿Qué ha pasado usted? Carolina va a llevar La Olga Me vio la Olga Sí Se deja de mojir Ah, primero Dios dijo que se quiebran que se da los dientes Ay, déjalo que me vaya a donde rogando No le digo Estuardo puede ser Arrastrado Desgraciado a ratonero Ajá Rata pancionera Pero tiene un sentimiento Lo demás ya no se puede No, lo demás ya no Pero ¿Tiene su lado bueno? ¿Usted está desgraciado? Sí Porque ella sí se los halló La Olga y se los halló su lado bueno Ajá Uy No, como yo le dije a la Olga Me caes mal lo que hiciste Pero te acuerdas del niño tan siquiera Es que no importa Es que realmente yo amo al niño No, pero Y como yo dije que ella no me quiere pues Entonces yo voy a luchar por el niño Es que no es que no te quiera lastimarse Que más quieres que ella haga Que se contenta con vos Sí, yo sé Y sé que soy un estúpido Y lo cometí Sí Y demasiado estúpido Entonces Pero la cosa es La cosa es que yo tengo que luchar por el niño Yo voy a trabajar Y voy a hacer todo lo posible Por sacar adelante al niño Eso es lo bueno O sea, ese es mi objetivo Eso está bueno O sea, si ella no me quiere pues está bien Pero igual De ella me puedo alejar Pero del niño jamás lo voy a hacer Imagínese Pues voy a ser padre por primera vez O sea, qué alegría Pero mejor alejate de ella, estuardo Alejate de ella, estuardo Aleja, estuardo Y que de la Olga me voy a alejar Pero del niño no Si quieres para el niño Sabes que está en el vientre de la Olga Alejate, deja que ella piense bien las cosas Que le pase el coraje Y en el vientre lo tiene pues No, sí Y entonces ahí crees de los niños Sí Sí Disculpenlo 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 El dipote no sabe No sabemos No sabemos Mi hija preguntó Si masculino era hombre o mujer Si estuviera aquí con esta mano Te diera la mera chata la boca Mira Volteada te diera la boca Ahí está Juan Trontando así en el vientre Los niños Pero igual Ya no me están haciendo reír Ya Yo según les crecí en la panza Pero ¿Y a dónde tienen el vientre Juan? Ah y ahí adentro tienen el vientre Ay Yo sí No hombre Yo creo que ustedes pues Los amigos sucriptores Usted no tiene Juan ¿O tiene vientre usted? No Yo tengo vaso Matriz Igual realmente Yo siempre voy a seguir luchando por Olga No es que alejate No por Olga sino que por el niño Alejate Sí Eduardo Se puede alejarte de ella Sí eso es mejor alejate Dale su tiempo que ella Quiere estar bien Pero el problema es que No me quiere ver ahorita Y con qué cara después Imagínese Ella me dice No Tal vez te doy una foto Tal vez una foto Tal vez una foto No deja que llegue a verlo Sí imagínese Y otra de las cosas Y otra de las cosas Usted me descarada Ni que era foto le dio Ni foto que el papá del niño Para que Ahora vengo yo Y te digo El papá del niño ¿Luchó por él? ¿O no lo hizo? No 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 lo hizo Entonces ahí está el motivo Ahí está el motivo Ahí está el motivo No lo hizo para nada Y te foto que quizás Si lo ves hasta cólera Te da tu vida Pero porque no luchó por vos No luchó por el niño En cambio yo estoy luchando Por el niño Porque no quiero que me quiten Pero si lo crees de verdad No como él Si lo amo entonces Yo amo al niño Vos no sabes lo que yo haciendo Por mi hijo Ni siquiera le ayuden nada Ay no Qué hombrecito Imagínate con qué cara Vengo yo y vuelvo a acercarme acá Y le traigo otra cosa Yo echo al bruto Pero ya viste lo que hizo Con lo que le trajiste Entonces dejala en paz Unos días No sé Un mes Un mes o algo Dos meses Por ahí Que la azúcar se le baje Hasta que nazca el niño Pues la presión pues Tampoco Porque no me quede Va a decir Ay ahorita se ve que ella nació Ya venís aquí Pero cuando estaba Que necesitaba tales cosas Y todas las cosas Y con las mujeres Uno nunca queda bien Tampoco Bueno con la bolga más bien Ah con la cara que queda bien entonces No Ah esa Karen es todo Si no le hubiera mandado fotos A la hipoteca Y esa Karen No con la Karen Yo de la cara estaba hablando Gran borbondeadora es la Karen Si Y ten cuidado Porque si es bombeador También el papá deja esa hipoteca ¿Cuál crees que es el miedo? ¿Por qué no ha dejado esa hipoteca? ¿Ah? Y a la cara porque la dejó A la Olga Ah no a la cara No a la cara ¿Usted no tuvo nada que ver entonces? Tampoco Juan No o sea No pero cerca estaba Porque esta bicha lo quiera Este hipoteca Esta bicha le ha dado que ramándolo Dile que me gustaba Pero eso hasta ahí quedó ¿Por qué no quise yo que pajara más? Ooooo Oiga Juan Oiga Juan Negalo Negalo Niéguelo Es que es mentira Usted no Frente de cámara Niéguelo Hasta nerviosa se pone Y esta Lo niego No lo Lo niega pero está nervioso Si En el interior Hubo una ronchita Ni que ponen a usted para que me pongan nerviosas Tampoco Ah si cuando está usted no se pone nerviosa Acércale a usted Tampoco Miren miren la carita Miren 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 No si esta tiene de apura Miren tu que cuina Jajaja Hasta mira hasta Hasta pupa se puso No Es un bicho Claro miren Claro miren ¿Crees que comience a sacar toda la verdad? Habla Yo no te tengo ningún tipo Mira como se puso nerviosa Juan No va a pasar nada señor Me disculpa Te acordás Es que Es que Es que Habla pues No estaba hecho en cara sucia Angelido Chasu No fue en cara sucia No fue en cara sucia No fue en cara sucia Tampoco eh Hasta el día después fue a la casa y se quemó Fue la vez que fuimos al Decameron Ooooo En cara sucia no fue Yo que acuerda en el Decameron anduve bien Y quería acompañarla Te acordás Te acordás Te acordás Vale que ese día ni había ido yo No No Es que esa vez parece que fuimos a nosotros domo Uy Tampoco Nunca he ido con vos sola vos Ca Ay Carolina Miren como se pone nerviosa No No Ya cambio tema Dígale con palabras típicas Como con sabor a crema Siendo un hombre como un hijo yo digo que Entendiera y que no No pero es que mira Estuardo Mira Estuardo Así como De verdad que sí Estuardo Yo sé que me voy a entender Sí, el ácido no es muy suave y por eso no la escuché muy bien Mire desgraciado Es que de verdad tiene una suavidad en la voz Sí, ella sí pero yo no Va Mire mi consejo es Se me hagan desgraciado andate de aquí porque si no Pero la verdad te vamos a echar el troll Que si ella no quiere pues mejor vaya porque Aléjese Aléjese pero Pero siempre esté pendiente de ella Aléjese pero siempre Igual siempre ha sido así Busca la manera de hacerle llegar algo Para que ella vea que pues siempre Pero igual Pero tu presencia a ella la hace mucha molesta Dañarse Porque y ahorita Ahorita sí como está peligroso Porque ella ahorita Ahorita está pasando por Por un hasta como por una Como quien dice por una fase bien especial Que es el embarazo ¿Contentas acá? Sí o no Carolina Cuando están embarazadas tienen cambios de humor Ay sí A veces de repente uno está enojado Y uno se pone a llorar Pero que culpa tiene a uno Yo sé que la canté Pero uno va viendo el futuro del niño Es que si la entendés Tienes que saber Desde el momento que tu mujer está embarazada Tienes que entender Que ella tiene muchos cambios No solo físicos Sino que también emocionalmente Porque de repente Es basada que te quiere llevar Por las patas como nosotros Te quiere ver lejos de ella O hasta te va a decir cosas sin que le hagas nada Y es por el mismo tipo de embarazo De repente va a ir llorando sin ningún motivo Que ella decide que se aleje pero de una vez Que se vaya a la jerga Y mejor que no vuelva Porque ya no quiero Aclarar dijo jerga Es que este Juan Es que aquí sigue este papá A través del vaso Yo la sigo queriendo Tampoco decirle que se vaya con tus propias palabras A nosotros no nos hace caso A nosotros no nos hace caso Decirle con tus propias palabras Porque te salgan de la misma ¿Cuál es el problema que está aquí? Que molestas a todas las personas Ay chistando viejo A todas las personas Ya recupero la sonrisa mía Es que me casé Quizás comiendo te habías quedado allá No, yo te lo estaba comiendo No, yo te lo estaba comiendo A ver, contame y a ver Si molesta Bueno, al menos a mi sí Porque ya está mi casa en frente Ajá, sí Tu casa está allá Y aquí en la calle Por si no te vi ¿Qué no importa? Uuuuuh Uuuuh De veras que... Entonces, hace tu motito y vos para adelante Ay Desde mi casa no te quiero ver De veras que este día Este día no lo hizo Bueno, denle, denle No, diga, diga No Diga, diga usted No, nada No, ya No, es que este día no los hizo sopa La holguita Y preparo una sopita Mmmmm Pero de pollo Realmente sí Yo igual las extraño Más que... Aquella vez que usted vino Más que aquella vez que usted vino Más que aquella vez que usted vino Ni dejó que comiera Ay Pero más que... Estraño Es que ya saqué la sopa Oca Decíle que se va Y nos vamos para tu casa, hombre Sí, vayas el tarro No jodas Márquese, hombre Que se leje de vos O querés que se lo diga yo ¿Por qué? Tampoco Esto es muy agresivo Vaya le dejó la boca a la cara Muy agresivo No Ay, vos no sabés lo que está pasando Sí, qué pasa Se vieron cara sucia y este bicho Se puso donde... No, fueron... Fueron a solas al de Cameron Estaban diciendo Tienen de dónde sacar los bichos 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 Ay, me puede sentar en su moto Siente Este es caro Y que... No, se está sentando con el trasero Jajaja 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 Juan es recto para hablar No, y vos andas haciendo eso No creo que la cara sea igual que la Karen también No, ella no es igual que la Karen Jajaja No quiero perder otra Pedele un soconcito, Espardo Para que vaya usted Algo tranquilo No Si yo le quiero ver Ay Ay Jajaja 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 No, mucho amor ya No, es que yo para que se vaya más rápido Jajaja 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 Yo creo que ella tiene que bajar el switch Jajaja 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 No se essence Jajaja Jajaja No se Jajaja 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 Jaja No hombre, apáguenla porque aquí no en siquiera jajajajajめmos hoon Mitglio обisen Alan Bestouardo Paro chicas, Olga Hola chicas Felicidades No le encaso rega만 Sí, hasta que estás tardando. No, porque tú en la calle no puedes tardar todo lo que quieras. ¿Hay algún reglamento de la República de El Salvador que diga que pararse en la calle y tardarse es delito? El reglamento es que tienen que andar casco, señor. Licencia. Bien parqueado. Licencia. Si no ando la licencia porque la deje en la casa, porque no se me arruina. Yo creo que Torno está haciendo las de Cuba que tenía licencia y se iba y dejaba la moto allá abajo y iba en el bus. ¿Y la verdad para qué? Para no gastar gasolina. No, no te mando. Yo te lo arrefregó en la pura cara, fíjate. ¿Me mandas o no me mandas? No, no te mando. Entonces dígale que se queda. Que se queda, dígale entonces. No me mandas. ¿Es para tu barrio llame? No. Entonces no me voy. Para que veas que no me mandas. Entonces no te vas, me voy yo igual. Yo hasta no sé qué me da. Ahí te la llave de mi moto. Ay no, sin gracia. No, pero se puede golpear. No, pero para la casa, hasta allá, yo. No, hombre, vámonos, dejemos de estar. Si no quiere que nosotros vámonos. Vámonos, chicos. Al fin, gracias a Dios, señores. Muchas cosas buenas, señor. Pero ahora sí, a los dos, pero ahora yo quiero que no te hago. Sí, pero la verdad es que aquí te subías. Sí, antes. Sí, antes aquí te subías. Y si está pedorra es por la culpa. Y no, no le hacía así, víjese. Y por eso le quitó hasta la cosita en el asiento que viene de atrás. A puro rayazo lo aventaste, sí. ¿Cómo? Para que se enmojeció. No, a puro rayazo lo aventó. Enmojeció. No. Esta bicha es fuerza. Era acero inoxidable, era. Juan. No, Juan. 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 Acero inoxidable era y se enmojeció. Igual váyanse con él y van a ver también. Se va a poner el gato porque dicen en el reglamento también que hay que poner el gato. Por mí no lo llevarás puesto, fíjate. Sí, porque querés verme el rostro. Te amo. Ay, sí. Colmarte, Sirena. Yo, la que te pareces chimbolo. Oh, 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 oh. Y se fue. Bueno. Y aquí lo despedimos. Lo despedimos. Sí, lo vamos a despedir. Vamos, vamos. Lo vamos a despedir. Mira un gato, eh. Saludos ahí para mi amiga Edith antes de todo. Saluditos para la amiga Edith. Y para Alicia, que la quiero mucho. Hasta Italia, Leticia. Saluditos ahí por ahí. Bueno, esperamos no los hayamos ofendido en todo esto que pasó. Esperamos que les hayan gustado los videos. Y si los ofendimos, pues discúlpenos. No fue nuestra intención. Y los vemos a la próxima. Miguel López. Saludos.